Como una loba, como una loba Sin tener tus caricias, así me siento yo en celo todo el día Recorriendo las calles, que recorrí contigo Buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa Como una loba, aullo por las noches encendida Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos y acabamos, recién de conocernos Róbame un beso, y llégame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos, seducidad Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo, sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Una loba, así me siento yo Así me siento yo, una loba agresiva Oliendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias Porque la luna llena, en mi piel te llama gritos Como una loba, aullo por las noches encendida Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos, recién de conocernos Róbame un beso, y llégame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos, seducidad Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo, sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Una loba, así me siento yo Como una loba Una loba, así me siento yo Como una loba Una loba, así me siento yo Una loba, así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Gracias por ver el video